Hola amigos de Activa Patrimonio Vital, hoy los estamos invitando a ver este último día en el museo y tenemos una programación muy especial y en este momento me acompaña Marta de Quíos y ella nos va a contar que le apareció esta actividad que tenemos hoy en nuestro último día antes de nuestra renovación del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia. Ángela, agradecida, muy contenta, ha sido una experiencia maravillosa, los niños y las niñas de la vereda Limones están felices, primera vez que vienen a un museo y ha sido espectacular el taller, estamos muy agradecidos contigo Ángela con el museo, qué bueno tener estos espacios, lástima el cierre que vamos a tener tan largo, esperamos que el museo pueda hacer y tener la expectativa que la ciudad espera de esa remodelación, muchas gracias Ángela, el taller pedagógicamente muy bien diseñado, los niños y las niñas de todas las edades han disfrutado muchísimo de este espacio, muchas gracias.